Estamos peleando hace bastante tiempo, hace bastante tiempo estamos peleando por el predio de la cuña para que hagamos un polideportivo. La verdad que es una vergüenza que ahora no quieran poner la feria ahí. ¿Hace cuándo no tenemos una cancha de polideportivos que le decimos al mismo municipio? Ya hace bastante tiempo que pasen la máquina, que nos nivelen, que nos suelden tres caños. La verdad que es una vergüenza, compañero. Y ahora se quiere meter el tema de la feria. No quiere pelear, hace pelea pobre contra pobre. No le vamos a dar gusto, compañero. No le vamos a dar gusto, compañero. Si hay que pelear ahí, pelear es un polideportivo, compañero. Ese es uno de los puntos que también se va a discutir ahora. A ver quién lo atiende, compañero. Gracias. Gracias.